Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias La policía que se ensañó con odio, con torturas y abusos contra una población, contra mujeres especialmente que defendían sus hogares, sus hijos, contra un desalojo que hoy a todas luces se revela que es y ha sido ilegal. Que fue un abuso, una tralimitación que nunca tuvo fundamentación legal, que nunca se actuó en debida forma, que siempre se violentaron todos los derechos procesales a estas familias. El Estado derrumbó casas, frustró niños, se desgració en el futuro de hogares y hoy se sabe que hay un Estado panameño que se dedica a reprimir cuando la gente reclama su derecho. Desde antes del 21 de octubre de 2021, el municipio de La Chorrera intentó desalojar a las familias que se encontraban en un terreno nacional perteneciente a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. Y digo esto, ¿por qué? Porque hicieron dos acuerdos municipales, ilegales, inconstitucionales, porque los mismos, como dice el fallo que hoy tenemos aquí emitido por el primer tribunal superior de justicia, el municipio de La Chorrera no tenía competencia, el Consejo Municipal, para emitir acuerdos municipales sobre tierras de la nación, ni de ellos mismos, porque la competencia, cuando hay situaciones jurídicas donde es parte de una institución del Estado, llámese autoridades autónomas, semiautónomas, descentralizadas, el competente, en estos casos, el juez de circuito civil donde se encuentre el bien, y no la juez de paz, Vanessa Vergara, a la cual se le indicó en conversaciones previas a que se dieran toda esta ilegalidad, se le indicó que ella no era la competente, se le llevaron amparo de garantía, donde se indicaba que el competente era el juez de circuito, y ahora las consecuencias que hay por esa ilegalidad está plasmada en fallo del primer tribunal superior de fecha 28 de febrero de 2023, el cual indica, resumiendo, que el competente, cuando es el Estado parte en un proceso, es un juez de circuito, no la juez de paz del corregimiento del área. Por lo tanto, la misma ley indica, y el fallo lo dice, que están a salvo las garantías de todas las más de 300 personas para exigir vía legal de los actores en este proceso de lanzamiento que fue ilegal, ilegítimo, como los actores que fueron el ministro Rogelio Paredes, que dijo en los medios que le iba a pasar la retro por encima, y lo cual ejecutó, cometiendo con esto un delito, porque al no ser competente el juez de paz, él es partícipe de la ilegalidad que se dio ese día, 22 de octubre de 2021. Por lo tanto, hacemos responsables de los daños y perjuicios ocasionados a más de 300 familias al ministro Rogelio Paredes y al municipio de La Chorrera. Ante todo, queremos dedicar este esfuerzo del licenciado Aguilar y su equipo de trabajo y de la resistencia del colectivo de la tierra prometida a la memoria de nuestro compañero Miguel Ángel de Tomás. Fue un compañero que pierde la vida, un año después de este horrendo desalojo, que no pudo superar las secuelas psicológicas que fueron haciéndole poco a poco merma en su cuerpo, en su vida, hasta acabarlo y quitarlo del seno de nuestra organización y de nuestras vidas. Dedicamos a Miguel Ángel de Tomás, todo este esfuerzo sigue presente en la lucha de los compañeros y compañeras de la tierra prometida. La tierra prometida no está sola y la tierra prometida no está sola. No pudieron ni podrán, porque sin lucha no hay victoria. Brenadeso Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!